¡Suscríbete! ¡Me duele la cabeza por el frío! ¡Ahora te unirás a mí! ¡Aléjate del rebelde! ¡No le dispares! ¡Es mi hermano! ¿Tu hermano es un guerrero, Sids? ¡No! Bueno, sí. Es decir, es algo reciente. Oye, ¿por qué me ayudaste? ¡Soy un rebelde! ¿Tenía qué? No podía dejarte colgado. ¡Ah, miren arriba! ¡Con cuidado! ¡Quédate ahí, rojito! ¡Oye! ¡Vas a aflojar el elástico! ¡Oye! ¡Vas a aflojar el elástico! ¡Perf! ¡Detente! ¿Por qué no compré el paquete?